¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. Este 14 de agosto la Fiscalía General de la República dio a conocer el dictamen de acusación contra seis personas por el caso El Chaparral, en donde casi 50 millones de dólares fueron extraídos del Estado salvadoreño ilícitamente. Entre los acusados se encuentra el expresidente Mauricio Funes, su pareja Ada Michel Guzmán Sigüenza, el expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y el expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones José Miquel Antonio Menéndez. También en el dictamen se menciona al representante de la empresa italiana Astaldi, Mario Pieragostini y el contador de la misma, José Fraín Quinteros. La Fiscalía los acusa de usar fondos públicos en beneficio de terceros que incluyen el acuerdo de dádivas por Mauricio Funes y Menéndez desde Astaldi. Los delitos que se le atribuyen son peculado, cohecho activo, lavado de dinero y de activos y agrupaciones ilícitas. La Corte de Cuentas de la República envió cartas al presidente Nayib Bukele y a la Asamblea Legislativa informando sobre la negativa del Ministerio de Agricultura y Canadería a ser auditado por las compras hechas durante la pandemia. La institución tiene en marcha tres auditorías relacionadas a la entrega de paquetes agrícolas, el proceso de compra y distribución de los paquetes alimentarios por la pandemia y al uso de 23 millones de dólares por esa cartera de Estado. Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas, confirmó que el Ministerio de Agricultura solo ha entregado información sobre paquetes agrícolas, proceso en el cual la Corte de Cuentas ha encontrado de forma preliminar 10 hallazgos. Para los otros dos procesos, de acuerdo con la carta firmada por los tres magistrados, no ha existido colaboración de parte del ministro Pablo Anlíker. Según un informe de Hacienda, hasta finales de mayo el Ministerio de Agricultura y Canadería es la segunda entidad que más ha recibido del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, con un monto de casi 80 millones de dólares. Después de que el presidente de la República, Nayib Bukele, nombrara el pasado 3 de agosto un grupo estratégico de alto nivel, surge la interrogante sobre qué papel desempeñará esa entidad durante la pandemia. La conformación de dicho grupo fue formalmente divulgada en el Diario Oficial del pasado 3 de agosto. Según el documento, las tres personas que conforman el grupo estratégico, cuyas entidades se desconocen por el momento, son nombradas por el presidente Bukele. Estas personas a su vez nombrarán un coordinador y la presidencia un enlace quien apoyará con las reuniones, consultas e información que puede requerir el grupo estratégico. Las propuestas semanadas de este grupo serán canalizadas a través del enlace antes referido. Según el Decreto Ejecutivo Nº 28, que dio vida al grupo, su tarea es asesorar al gobierno en la implementación de los planes de reactivación o recuperación económica. Además, propondrán acciones y políticas para contribuir a reducir el impacto de la pandemia en la economía que asistirá al Ejecutivo en la formulación de estrategias y planes que promuevan el desarrollo sostenible y la recuperación económica en El Salvador. Hasta el momento se desconoce quiénes son las tres personas que conforman el grupo, si ya iniciaron funciones y deben cansalario, entre otros. Bukele no se ha referido a tal grupo ni en redes sociales ni en declaraciones dadas recientemente en la cadena nacional desde el Chaparral. Y una psicóloga clínica de 55 años e hija del fallecido hermano mayor de Donald Trump opina que su tío ya está haciendo trampas de cara a los comicios del 3 de noviembre. Mary Trump asegura que el mandatario está menoscabando el voto por correo de importancia vital por la pandemia y poniendo en duda los resultados. Creo que en 2016 muchos de los votantes estadounidenses no tenían toda la información que necesitaban para elegir de manera responsable durante las elecciones y creo que en parte fue por la mala cobertura que hicieron los medios de ambos candidatos, afirma Mary Trump. La sobrina del presidente norteamericano cree que el país se encuentra al borde de un precipicio y duda de la integridad de las próximas elecciones. También ha hablado en profundidad de las perturbadoras dinámicas familiares de los Trump y las circunstancias que han llevado a que el magnate se haya convertido en la persona más peligrosa del mundo. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto. Feliz fin de semana. ¡Gracias!